O sea, Manuel insiste, insiste, insiste y le sigue tirando la onda a Jacqueline. Anoche me habló Jacqueline para decírmelo. Manuel la sigue amando, Lucía. Ay, Ana, qué mala onda. Por lo visto las dos andamos por la calle de la amargura. Y eso que dicen que el amor está a la vuelta de la esquina. Pues quién sabe en qué esquina, ¿eh? Ay, a propósito. ¿Qué? No te he contado lo que pasó con Gerardo. ¿Fuiste a comer con él? Sí. No sé por qué, pero fui. Pero ahí no paró la cosa. Gerardo se me lanzó. Grueso, ¿eh? Grueso. Ay, Ana. Es que esto es la locura. Me voy a quedar como el perro de las dos tortas. No, no, Lucía. Yo le paré el carro a Gerardo y le dije que no tenía ni la más remota oportunidad conmigo. Que estoy decidida a luchar por el amor de Manuel. Hola, buenos días. Sí, papá. ¿Cómo estamos? Perdón que hayamos empezado sin ti, pero te tardaste mucho. No, está bien, está bien. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo están? Llegaste muy tarde anoche, hija. ¿Dónde fuiste? Este, estuve con Julieta. Ah, qué bueno que la mencionas. Ayer solicité sus calificaciones. Ay, papá, nunca te arreglas tu corbata, papito. Sí, ¿cómo no? Mira que no ha ido tan mal hecho. No, papá. Ana no sabe nada, papá. Vamos a la sala, vente. Perdón. Con permiso. ¿Qué tiene que ver el papá de Lucía con las calificaciones de Julieta? Qué extraño es todo lo relacionado con Julieta. Ahora sí, papá. ¿Qué onda? Las calificaciones de Julieta son muy malas. No cumplió con su parte del trato. Así que dile que le doy dos días para irse del departamento. Y hoy mismo quiero el coche y la tarjeta de crédito. Papá, es que no le puedes hacer eso a Julieta. Claro que puedo. Hicimos un trato y ella no lo cumplió. Papá, Julieta está muy enferma. Además, acaba de terminar con su novio. ¿Enferma? Ay, no inventes, hija. Cualquier cuento es bueno con tal de salvar a tu amiga. No es cuento, papá. Es la verdad. Mira, te lo juro. Julieta, Julieta tiene bulimia. Está muy mal, papá. Bulimia. Ay, por favor, ¿de dónde sacas eso? Papá, te estoy diciendo la verdad. Pues no te creo. Así que ya dije. Habla con Julieta y comunícale mi decisión. Ay, Dios. Julieta, se va a morir. ¿Qué pasó, Matute? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Oye, Juli, acompáñame a ver si pasé el examen para entrar a la prepa, ¿no? No entiendo, Beto. ¿Para qué estudias? Tu verdadero papá. ¿Cómo se llama? Ismael. Bueno, pues Ismael tiene un chorro de lana. ¿Para qué estudias? Ay, ¿cómo que para qué? Quiero superarme. Mira, voy a terminar la prepa y luego voy a estudiar administración de empresas. ¿Cómo la ves? Y así le voy a demostrar a mi papá, o sea, a Pedro, que el dinero no me echaba a perder como él dice, sino que al revés volteado. ¿Cómo ves? A ver, a ver, a ver. Explícame cómo es eso de que tu papá pidió las calificaciones de Julieta. Es que, pues, ya ves que los papás de Julieta nunca están en México y pues... Mi papá se encariñó con ella como si fuera su hija, entonces como que la adoptó. Julieta le prometió que iba a sacar muy buenas calificaciones. Lo malo es que, pues, no anda muy bien, queridamos. ¿Me entiendes? Ni te entiendo ni te creo, Lucía. Da la casualidad que te pusiste muy nerviosita cuando tu papá mencionó lo de las calificaciones de Julieta. Y quedó muy claro que no querías que yo escuchara nada porque te lo llevaste a la sala. Ay, mira, ahí está Julieta. 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 Se nos dejaron venir todos los calores. Julieta, tengo que hablar con ti. Ay, por lo menos sola, ¿no? Dime algo, Betito. ¿Algo? No, perdón. ¿Qué pasa? ¿Estás usando a Julieta para darle celos a Lucía o de veras te interesa? Mira, ¿sabes qué, Anita? Hey, no, no, your business. ¿Sí? Traducción. Cada chavo a su mecate. Así que, con permua. Traducción. Ahí la vemos, ¿eh? Y me voy con sauce. Traducción. Con salsa. Mi papá vino ayer a pedir tus calificaciones. Y hace rato me dijo que te da dos días para que te salgas del departamento. Ya canceló tu tarjeta de crédito y me tienes que dar las llaves del coche ahorita mismo. Dale.